La verdad es que es lo más bonito que nos ha pasado desde que nos dedicamos. Esta es la última. Como pusimos un día en el local, queríamos vivir algo como lo que estamos viviendo hoy con vosotros aquí. Y ahora les he hablado de la radio que contacto con gente en la pista de arte. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!